Y nada soy, si el interés de las monedas mueve mi ilusión, si los afanes estorbaron mi oración, sin ti nada soy. Y no me olvido de tu amor, no me olvido del perdón, señor Jesús cuando me diste salvación, misericordia me llevó, tu santa sangre me limpió, tu fuego eterno encendió mi corazón, sin ti nada soy. Y yo no me puedo conformar, ni un día más a vivir igual. Señor Jesús me diste algo mejor, y no, no me puedo separar, toda mi vida buscando mirar, me seguiré, Señor, porque sin ti nada soy. Amén. 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 ¡Gracias!